¡Papá! Este es el último café antes de ser famoso, campeón. Escúchame, el programa está empezando, pero no han dado señales de vida, ni me han llamado, ni nada. El programa empieza, no te preocupes, tú tranquilo, si les has gustado, te llamarán. ¿Quieres volver a tu ser? Está todo en tu cabeza, ¿no ves la que estás liando? ¡Despierta ya! Yo no tengo que volver a nada, ¿me oyes? Te digo lo que pasa y tú no quieres entenderlo. Que sí, que se le ha ido la olla. ¡Papá!